Debemos continuar, debemos continuar, esta canción sigue saliendo para todos, Dime Banco. Al principio del programa los que sintonizaron ahora abrimos obviamente con el tema latente, el tema que gravita y que es muy grave además, porque ayer el país estuvo atento, nos pueden ayudar aquí donde está Jarron, Ruskin auxilia ¿no ven? Vamos a esto, vamos a esto, nos hace falta, mucha falta, vamos a ver Ruskin que le dimos la bienvenida, va a pasar dos días aquí, vino también a apoyarnos con la ayuda que vamos a llevar a Puerto Rico, con toda la logística, el caso de Junior Ramírez, tan abominable, tan bajo, tan horroroso, estamos en shock en este país, y los que trabajamos en los medios y tratamos de ser medianamente responsables y de decir las cosas como son, yo lo que digo es que uno nació un día para morir otro, el que no quiera asumir responsabilidades, que deje esto y que se ponga detrás de, en un trabajo convencional, pues nosotros tenemos que arriesgar todos los días nuestra propia integridad, porque cuando uno hace un comentario quizás favorece a alguien, pero hay alguien que se sienta afectado, así son las cosas, pero si aceptamos esto tenemos que hacerlo con responsabilidad, nosotros incluso cuestionamos a Olga Diná, una fiscal que apreciamos, de hecho dos veces hemos hecho comentarios, que ella personalmente nos ha llamado a nuestro teléfono a explicarnos, me parece una persona muy íntegra, muy seria, lo que no me gustó mucho, que de pronto, estas declaraciones, sin la investigación, digo yo, de lugar, de rigor, según mi percepción, porque tiene que haber pruebas muy tangibles y muy fehacientes, para decir eso de una posible extorsión, y como nosotros decíamos, si hubo una extorsión, entonces tiene que haber un extorsionable, para extorsionarme a mí, yo tengo que tener cosas que yo no quiero que se sepan, con lógica, pero también yo pregunto, extorsionando un hombre que unos días antes dijo en un programa, el de Salvador Orguín, todas, todas las barbaridades que según él, están ocurriendo en ONSA, entonces si usted está extorsionando, y si le entregaron un dinero, se supone que usted no va a salir a decirlo públicamente, buscando lógicas, buscando lógicas, entonces yo creo, como que se precipitó el Ministerio Público, en externar, prácticamente una afirmación, Ivonne, porque él también dijo otras cosas, y fueron ya puramente de corte político, hay que recordarlo, en ese programa, por supuesto no decimos que tenga nada que ver con esto, pero no solo dijo eso, ese caso de corrupción, también se refirió al presidente Medina, se refirió al acaso de la reelección, y dijo cosas que aquí podrían ocurrir, o podrían reivindicarse en caso de, o sea, él dijo muchas cosas en verdad, eso pasa mucho, y pasaba antes en las dictaduras, cuando alguien decía un comentario del líder, a veces los alrededores, sin necesariamente el líder ordenar, asumían posiciones, asumían posiciones, es así, o por lo menos esos líderes de entonces, era la justificación, para poner distancia, en cosas, en lo que ellos tenían quizás responsabilidad, una interrupción, interrupción, valor, por favor, interrupción, interrupción, ordenada interrupción, sabemos ahora en qué consiste, distinguir, dice, que el seguro subsidiado, la plaza no lo coge, pero que él, asume, y que se vayan con tranquilidad, que él resuelve ese problema, con la plaza, la plaza, madre mío, Chanel, licenciado, Chanel Rosa, gracias de nuevo, desde nada, gracias de corazón, venga aquí, mi señora, venga aquí, ven más, un caso resuelto, esta doña, que había firmado seguro, un pagareno talidad, ya gracias a Dios, y a Chanel Rosa, este caso gestionado, que bueno Iván, para los que critican a Vigaila, mira Vigaila ahí, ahí está, mire, ya usted no va a tener ninguna preocupación, el director de Senasa, a pesar de que el seguro de su hijo, no es asumido, por la plaza de la salud, y no cubría este evento, Chanel Rosa Mateo, a nombre del show del mediodía, que fue quien hizo Iván, el pedido, acaba de autorizarme a mí, y nosotros creemos en él, que él va a resolver ese caso, y que se vaya sin problemas, siempre nos ha cumplido, así es que, ya nosotros somos responsables, tranquila, un aplauso para Dios, en la tierra para Chanel Rosa, en este caso, su hijo murió, y imagínense la situación que está ella, sin poder, por eso yo dije ahorita, si usted no tiene dinero, ya bastante usted ha sufrido, usted no va a pagar eso, alguien tiene que resolver, así que esos cobradores compulsivos, que por favor respeten, la integridad y la situación, que está viviendo esta madre, que perdió su hijo, gracias a Chanel, el Senasa, que está siempre ahí, cuando realmente se le necesita, y gracias a la gestión, y a Miguel Soto, Iván, Dios la bendiga, se escucha el aplauso de nuevo, para Chanel Rosa, en la tierra, allá, nada más decir, nada más decir, que religiosos, tan inmisericordes, son esos que están ahí, dirigiendo la plaza de la salud, bueno, retomando el tema, que el show del mediodía, es eso, y es nuestra razón de ser, resolver estos problemas sociales, no nos importa, si eso da rating o no, es nuestra razón social, lo acabamos de decir, lo acabamos de decir, la gestión, inmediata de Abigail, y con muchísimas otras cosas, que él colabora, que no todo sale a la luz, aplauso para Dios, y para Abigail, aquí en la tierra, padre mío, aunque todos estamos claros, Abigail, y todos nosotros, que la gloria es de Dios,